Si quieres monedas baratas y al instante en la descripción de este vídeo tienes el enlace Alexis o Hazard Uno de ellos es el elegido ¿Quién? Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos en un nuevo capítulo del elegido Y sí, el elegido ha sido Hazard Me sabe mal por Alexis porque sois mucho Sobre todo los chilenos que habéis pedido a Alexis Pero el que ha ganado es Hazard claramente Así que vamos allá con Eden Hazard Estamos, a ver en qué división estamos, que ya no me acuerdo En sexta división con seis puntitos Esto tiene buena pinta Ninguna derrota, así que seguimos sin derrotas, ¿no? Va, vamos a jugar Para ganar quiero que me salga un equipo de mierda Vale, bueno, no es de mierda, tiene un buen equipo Pero se puede ganar, venga, 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 vamos allá Empezamos aquí, bien suave Y buscando al nuevo elegido A Hazard, ¿dónde estás? Vamos, ya, ya, Turén, no se te pierda esa, tío, esa era tuya Allá va William, se va de uno Sigue, 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 sigue Kun, sigue Kun Ahí lo tenemos al Kun Me paro Vale, bien Recorte Pam, pam, pam Vámonos Kun Agüero Puto amo Se las folla A todas Penal Penal Lupita, penal Ese penalti ha sido uno de los más claros que he visto en mi vida Y el tío, pues no, no la ha visto Buena Qué grande, Otamendi Salimos desde atrás ¡No! ¡No! Isco Qué grande, Isco Mira, 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 mira Ahí va, ahí va, ahí va Hazard Ahora sí Ahora sí, ahora sí, tío Ahora sí Ahora sí Me paro Con la de vaca Por aquí, por aquí, ¿no? ¿Por qué soy tan chupo? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Así sí ¡Oh, qué buena! ¡Vamos, Hazard! ¡Tu estreno! Espera, 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 espera Me paro Recorte Por aquí Vamos Por dentro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El rebote, el rebote! ¿Pero por qué chuto? Mierda, mierda, mierda No No puede ser No puede ser, Kun Arreglame esto Vamos Vamos ¡Vamos, Kun! Ahora sí Yo quería ese gol Y ahora voy a por otro Bueno, bueno Esto sí que es bueno Esto sí que es bueno ¡Ojo! ¡Al palo! Kun Al palo Al palo, Kun Al palo Un agüero tiene ganas de liarla Un agüero tiene ganas de liarla Míralo ¡Más chiquisco! ¡Atrás! Un agüero ¡Ahí está! ¡No, rebote! Pero ¿Ya, ya, Turé? ¿Dónde ibas? ¿Has visto a tu novia ahí? ¿O qué pasa? A ver, salvalón ¡Joder! No Por aquí no Por aquí no ¡Uh, qué grande que un agüero! ¡Vamos! ¡Vamos! Míralo, míralo, míralo Míralo, segundo palo ¡Míralo, qué buena! ¡Eh, penal! El corte Salimos con clase Mira, 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 mira ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, señores! Esto es fútbol ¡Esto por qué me la cortas, tío! Con lo guapo que había quedado ¡Invéntate algo! ¡Ya, ya, Turé! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Isco! ¡Magic! ¡Magic, rebotes! ¡Pero por qué! ¿Qué, qué, qué, qué hace? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Company gordo! ¡Bien gordo! ¡Buena! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Buena, buena de Marcos! ¡A tomar por culo, portero! ¡¿Qué?! ¡Qué grande! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! William lo ve a Hazard un poco cansado pero vamos con él ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No te me pares! ¡No te me pares! ¡No te me pares! ¡Centro! 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 ¿Qué remates es ese? Un empate está bien pero yo quería la victoria, ¿no? O sea, un empate es como una derrota para nosotros Vamos a por otro partido Ahora quiere una victoria Quiero una victoria como sea, por favor que tenga un equipo de mierda Bien, bien, bien Bueno, de mierda no es pero es factible El partido de antes era de calentamiento pero ahora, ahora voy a ganar sí o sí Mira, 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 mira el Kun ¡Vamos! ¡Kun! 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 ¡De rebote! ¡Ah! ¡Vamos, Hazard! ¡Vamos, Hazard! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Este es tu partido! ¡Penal! ¡Penal! ¡Por fin! ¡Un árbitro que pita penaltis! El del anterior partido no era un árbitro era un fantasma porque, macho, se comió dos penaltis que te cagas Kun, 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 Kun ¡Kun, Kun, 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 Kun! Esta es la mía Esta es la mía Esta es la de Hazard Hazard, por favor, tienes que meter un gol, tío ¡Tienes que meter un gol! ¡Tienes que meter un golazo! ¡Ahí tenemos! ¡Hazard! ¡Qué golazo! Esto es lo que yo quería de él Y le da al estar ¿Qué? ¿Te vas a ir? No te vayas a ir, ¿no? ¿Se va? ¿En serio? ¿En serio se va? Se ha ido con 2-0 O sea, este es el tío con menos esperanzas del mundo O sea, te meten 2-0 minuto 20 y te vas Tenía prisa Otra cosa no la entiendo Vamos a por otro partido porque esto no puede quedar así Quiero ganar otro partido Quiero ganar 2 Paquitos Buen nombre para el club Paquitos Me gusta Me encanta A ver qué equipo tienes Paquitos Los dos anteriores no han sido muy fuertes A ver este normalito Los ponemos serios y vamos con William William, William, William William, William, William William, William, William William se va de todos Como si fuera el FIFA 15 William, William, William ¡Ah, portero! ¡No, no, 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 no! Buena Buena, buena No, no, buena ¿Pero qué hacen esos pases ahí de mierda? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Matilde? ¿Dónde vas, Matilde? Matilde 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 Adiós, Matilde Vamos a la contra, Matilde ¡Vamos, Matilde! Venga, Matilde ¡Eh, Matilde! Vale, vale Sí, ya, ya, ya me cayó Vamos, Hazard 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 Hazard, Matilde Hazard, ma ¡Qué grande, Isco! ¡Magic! ¡Lo he fallado, tío! Nos vamos a la segunda parte con ese fallo Kun, a ver qué haces A ver cómo te los petas Primero petado Segundo petado Tercero abrimos ¡Vamos, Isco! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Qué grande! ¡Kun, define! ¡Kun! ¡Al palo! ¡Rebote! Isco Isco, córrete ¡Córrete! ¡No, tío! ¡Pero dársela a Isco! Bueno, no pasa nada No pasa nada Porque ahora sí se la damos a Isco Y Isco va para Hazard Y Hazard mete un ¡Vamos allá! Mira, Hazard Mira, Hazard Me paro Toquesitos Por acá Por allá FIFA Street FIFA Street Venga Me voy a parar Me lo voy a petar Para que luego no digáis que no hago skills Mira, mira, mira Me paro otra vez Bola de vaca Otra vez me paro Ruletita Ruletasa ¡Recorte! ¿Qué? ¿Qué? ¿No hago skills? Pues toma golazo ¡Madre mía! Hazard Este era el gol que buscaba con él El definitivo El mejor gol del año Se acabó el partido, chavales Hemos ganado 4 a 0 En total dos victorias Y un empate No está nada mal Buen estreno de Hazard Me ha gustado bastante Y chavales Dejamos el vídeo por aquí Dejar un like Que es aus Si os ha gustado este capítulo del elegido Y sobre todo por ese gol Dejar un like Comentar abajo todo lo que queráis Y ahora vamos con el nuevo elegido Que se me olvidaba Ya quería despedir el vídeo Sin decir los nuevos elegidos Hemos ganado dos Así que tenemos que poner dos nuevos Vamos a ver ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Vale, uno está claro MC de la Premier Quitamos a Rafinha Y lateral derecho O sea, un MC Y un lateral derecho Quiero que me pongáis de la Premier En los comentarios Así que ya sabéis Comentar eso El like esao Y suscribiros si no lo estáis Un saludo Y nos vemos